Más de 20 bomberos trabajaban esta tarde para aplacar las llamas de un incendio que consumió en su totalidad el área de almacén de una mueblería legendaria de más de 50 años presente en Yauco. Se trata de la mueblería Camacho en su almacén principal en la carretera 128 intersección con la 371 en Yauco. La explosión de un tanque de 100 libras de gas propano ocasionó un efecto en cadena en que varios tanques que estaban para la venta en la mueblería Camacho explotaron y se quemó todo el inventario de la mueblería. Javier Rosario Garayúa, director interino de seguridad en el municipio de Yauco, informó que todo apunta a que el tanque tenía un defecto que provocó la explosión. Pero, agraciadamente, ningún empleado, cliente o vecino resultó afectado con el siniestro. Incluso lograron sacar a tiempo una mascota que se encontraba en uno de los apartamentos que hay en el segundo nivel de la estructura. El oficial de seguridad de Yauco explicó que considera que el fuego se pudo controlar, pero no habían podido entrar a eso de las 5 de la tarde porque seguía ardiendo el material y los productos que estaban dentro del almacén, entre ellos, matres. Está bastante controlado, pero tomará tiempo en poder entrar, dijo Rosario Garayúa. El fuego comenzó temprano en la tarde y a las 5 todavía no habían podido extinguirlo, ni los bomberos habían podido entrar a la mueblería. El mismo no había afectado una gomera que está aledaña al almacén a pocos pasos del almacén central de la mueblería. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939 415 73. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Altalapalmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000.